café con leche y todos estos tres dejamos que tengáis buen año 2021 ya estamos a 2021 y que este año por fin acabe esta maldita cosa que tenemos a comer que es el coronavirus a cuidarse fresitas con yogur de cereales mismo porque no tengo el de el de fruto del bosque y ahora por el de natural 100% edulcorado que es el mío el de cereales se lo toma mi madre así que lo he cambiado comer 200 gramos de pavo a la parrillada con berenjena y un poco de tomate a comer que tengo para cenar y acabar el 1 de enero y el día 47 la dieta 100 gramos de salmón con nuestras taritas buenas noches